Se han quedado sin cumplir Se han convertido en sueños sin un feeling Pero sigo insistiendo Algún día volverás Y que traerás de vuelta nuestra felicidad Y cuantos momentos que vivimos tú y yo Y quién lo diría que esto acabaría Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error Porque tú no eres solo para mí Y una mirada y ya caí Enamorado por primera vez